Solo solito en la habitación busca que busca de mi calor no, no quiere remedio pa' tu dolor nadie te lo hace el mejor que yo no, no I'm the day girl fifth for the next que no se te apague la vista que sabe que yo no te dejo canta'o canta'o yo voy en camino amor canta'o yo quiero sentir si tu me llamo volando pa' tu casa me quedo en las camas si me llamo si me llamo si tu me llamo volando pa' tu casa me quedo en las camas si me llamo si me llamo si me llamo si me llamo yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!